Oye compadre, se te hace cambio el día compadre, yo estoy desesperado por esa vaina Ah chingado, no me diga compadre Si compadre Ah no compadre, usted sabe que yo le voy a ganar Pues yo si que voy a ganar Y con que compadre, si usted es medio medicón compadre, no creo Una cosa no tiene que ver con la otra Yo pase por la universidad Que paso? No compadre, vamos a ver tu que mañana nos espera un día bueno Si compadre Bueno mi gente, aquí tenemos un debate Entre los compadres Debate de inteligencia Que pierda se lleve un tortazo Y en este lado tenemos al compadre El compadre Sampa Y voy a ganar Ay Ya hay problema, y en este lado tenemos Al compadre Ouma, el compadre Sampa Nada como dicen los dominicanos Ay Empezamos con la primer pregunta y dice así El presidente de la república dominicana es? 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 No hay problema eh? Presidente de bolivia compadre Yo creo que ese es el chingon de John Washington compadre Que bruto, no tiene dudas, fue el cero Si fuera más grande fuera más estupido Venga compadre que le toca compadre despacito compadre despacito con amor y compasión despacito ahi chicas ahi compadre vamos allá la segunda pregunta es quiénes son los padres de la patria ah pues se lo digo bueno ah ah quién declaró la independencia quién declaró la independencia ah chicao padre le voy a decir algo primera vez que yo escuché eso en mi vida me parece que le está gustando el menudo quién declaró la independencia ah chicao le voy a decir le voy a decir le voy a decir hermano que está corriendo no no así le toca a la otra que gusto compadre 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 con amor compadre compadre yo no sé yo como que me siento me están usando pero ya yo me estoy encojonando en esta vuelta en esta vuelta compadre compadre el que está confiado el que está confiado no está asustado vamos allá comienzo de este lado comienzo de este lado compadre que edad usted tenía cuando nació 9 meses 9 meses 9 meses 9 meses no se equivocó decimos aquí con usted si usted nació aquí en Dominicana y tiene 8 meses y se va a mudar para México en el transcurso del viaje le han nacido dos tiempos ha chingado tú casi no me la pones fácil tú casi no me la pones fácil es muy fácil en el transcurso del viaje en el transcurso del viaje en el transcurso del viaje en el viaje bueno compadre pensándolo bien si yo nací aquí como nací aquí si me mudé para México en México ay que bruto oiga porque es un chismas bruto ustedes me están gustando compadre ¿dónde está? ah pues me le pase compadre coño nos salvamos nos salvamos nos pasó se fue a la arte allá viene primo primo esto se puso feo tuve que dejar al patrón botado hasta se me perdió la pistola no 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 no